¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! El Barcelona suma 3 puntos más frente al Mallorca en un partido importantísimo para lo que se vecina ahora. Y es que como comentaba en el vídeo de hoy, el Barcelona tiene un mes de octubre terrible y el Mallorca y el partido de hoy era importantísimo para continuar donde lo dejamos antes del parón de selecciones y comenzar con una dinámica buena. Es que Xavi empezó el partido con una revolución en el once, sorprendiendo con Piqué, con Valde en la derecha y Jordi Alba en la izquierda, con Ansu Fati de titular. Ansu Fati tiene en el primer gol y en el único destroza a Maffeo con un recorte. O sea, simplemente un gesto con el cuerpo lo rompe para filtrar un pase a Lewandowski quien, oye mira, es el mejor jugador de la liga. Es brutal. Yo me lo guiso, yo me lo como. Hace un gol que parece fácil cuando es de una dificultad técnica, corre al espacio, se genera, se para, recorte y disparo con el interior para mandarle al palo largo como si fuera lo más fácil del mundo. Golazo, un gol más para el casillero. Pichichi de la liga española. ¿Dónde están los que decían que estaba viejo? ¡Ja, ja, 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 ja! Pues tres puntos nos ha dado Lewandowski hoy. Tres puntitos. Y esto es muy importante porque significa que da el paso al frente. Y ahora tenemos que estar pensando en Champions. Y es que este partido, ahí donde lo veis, el planteamiento de Aguirre ha sido muy duro. Y en los minutos finales el Barcelona ha sabido sufrir. Porque esto es algo muy importante que el año pasado, por ejemplo, no sabíamos hacerlo. Y cuando el partido se pone cuesta arriba, porque siempre hay algún momento del partido que hay que saber sufrir, pues el Barcelona parece ser que está aprendiendo a sufrir. Y Xavi ha hecho un movimiento que me ha parecido genial. Y es que Maffeo estaba haciendo internadas constantes por la banda de Jordi Alba. ¿Y qué ha hecho? Ha switcheado. Ha mandado a Valde a esa banda y a Jordi Alba a la derecha. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Ha sido hacer eso y empezamos a ver otra vez más dominio del Barcelona en un partido que ha sido espeso. No ha sido el partido más vistoso del Barcelona, por supuesto. Pero estos partidos son los que son tan importantes a final de temporada. Estos partidos, estos puntos son los que hacen la diferencia. Y sí es verdad que también ha aparecido Ter Stegen con esa parada en la primera parte, tras la internada una vez más por el lado de Jordi Alba. Jordi Alba ha sufrido bastante por su banda. Casi todos los ataques eran... Y Ter Stegen saca una mano providencial a Jaume Costa, que le han sido. Y hubiera cambiado el partido. Y es que rompe su récord de imbatibilidad. Y esto es la mejor de las noticias para el Barcelona, amantes del buen fútbol. Nuestro portero está de vuelta. Y echamos el cerrojo. Un Kristensen que lo he visto muy seguro. He visto un Kristensen imperial. Fuerte al corte. Decidido. Y esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos. Por no hablar de Kessie, que me ha gustado muchísimo sus primeros minutos. Asnio, que cortar, cortaba pases rápidos acelerando el juego. Y por no hablar de Gaby. Gaby es espectacular. Y es que aunque no haga tantas conducciones, corta todas las contras. Hace faltas cuando hay que hacer faltas. Acelera el juego. Incluso he intentado una delicatessen en la segunda parte. Intentando un tacón. Cuando tendría que haber disparado. Eso es de Lewandowski. Y Lewandowski apunta y dispara. Pero en líneas generales me llevo muy buenas sensaciones. Y creo que este Barcelona está enchufado. Y va a afrontar bien este mes de octubre. Porque ahora ya tenemos que estar pensando en Champions. Y sobre todo, muy bien el final del partido. Cuando estaba apretando el Mallorca. Como de repente el Barcelona ha sabido calmar el juego. Y han empezado a tocar. A tocar. Hasta que de repente el balón, no sé si os habéis dado cuenta. En el final del partido. Ha llegado Piqué. Estamos tocando. Y se decide a dar un pelotazo. A intentar un pase en largo. A cuento de que viene eso. Pues no estás viendo que estamos tocando. Que estamos relajando el partido. A cuento de que. Porque la última que ha tenido el Mallorca. Donde Maceo ha roto a Valdez. Con un regate precioso. Y Kang In Lee casi hasta la cocina. Y no ha entrado nadie para rematar. El corazón en un puño. Pero esto es todo amantes del buen fútbol. Sumamos tres puntos. Metemos presión a los de arriba. Seguimos en dinámica positiva. Y esto es importantísimo. Tenemos que afrontar este mes de octubre. Todos con muchísimas ganas. Llevar en volandas. La afición tiene que llevar en volandas al equipo. Y confiamos. Y confiamos. De Ferran Torres no se puede decir mucho tampoco. Pedri muy correcto en lo que ha entrado. Pero Ferran Torres ha intentado chutar una. Luego ha perdido otra. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y eso es todo. Lewandowski. El que estaba acabado. Da tres puntos más al Barcelona. Fantástica jugada a Ansu Fati. Que todavía le quedan algunas cositas. Pero se va viendo. Se va viendo ese futbolista que asustó al mundo entero. Y eso es todo amantes del buen fútbol. Comentadme. ¿Qué os ha parecido a ustedes el partido? ¿Quién destacaríais como el mejor del partido? Hasta la próxima. Y eso es todo amantes. Y eso es todo amantes.